Y ya venimos de nuevo Porque no somos una más Somos la pura sabrosura ¡Ve para que lo bailen! ¡Añadimos compa hermano! ¡Añadimos compa Junior! ¡Vaya para el chipi! ¡Añadimos compa hermano! ¡Añadimos compa hermano! ¡Añadimos compa hermano! ¡Añadimos compa hermano! Báilelo muchachos, báilelo Allá para el guerrero Z Y el androide El diecinueve Y un saludo ya para Andrés Ortega Estudio Producción Báilelo muchachos, báilelo Báilelo muchachos, báilelo muchachos Báilelo muchachos, báilelo muchachos Allá para el compa, Yuki de Oregon Que se les a tu bola, viejo Que se les a tu bola Siga, que siga, que siga Que bien está quedando eso, mi amigo Sabrosito, sabrosito Y la queso Corten panzones Y se va, se va, se va Y no somos una más Como La porza de su hogar La porza de su hogar